Telecinco ha sufrido este agosto las peores cifras de audiencias desde su creación y Sandra Barneda lidera los fracasos. La amiguísima de Rocío Carrasco este viernes volvía a marcar su segundo mínimo histórico del programa La Última Noche, la copia barata de Sálvame de Lux que no funciona desde que se estrenó. Telecinco quedaba en tercera posición con un paupérrimo 7,9% y medio millón de espectadores. En contraposición, la 1 de televisión española se convertía en el líder de la noche con casi un millón de espectadores enganchados a la película Megalodón. Por su parte, Antena 3 no quedó muy lejos, con unos 800.000 espectadores viendo el programa Password. Los programas de Sandra Barneda llevan semanas centrados en el caso de Daniel Sancho, pero con una visión bastante sesgada y poco neutral que está haciendo que el público prefiera ver programas como el de Ahora sus soles. Sandra Barneda no se esconde y no cesa su blanquea a Daniel Sancho. Esto ha provocado una lluvia de críticas en las redes sociales, ya que aunque dicen que son neutrales y la víctima es Edwin Arrieta, siempre acaban manchando su imagen a cuesta de limpiar la de Daniel Sancho. A esto hay que sumarle que Televisión Española ha estrenado programas con mucho éxito, como el Gran Prix o la final del Mundial de Fútbol Femenino, con su gran polémica por el beso de Luis Rubiales a Jenny Hermoso. La gran esperanza para Telecinco es el retorno de Ana Rosa Quintana a las tardes, Gran Hermano Bip y Jorge Javier Vázquez con su nuevo programa nocturno. Pero para su desgracia Antena 3 se la está poniendo muy difícil. La cadena principal de Mediaset tuvo que retrasar el estreno de Cuentos Chinos, el nuevo programa de Jorge Javier, porque el hormiguero aprovechó su estreno para llevar a Isabel Pantoja al programa. A eso hay que sumarle que no encuentran ningún invitado estrella para el arranque de su programa. Al parecer la mayoría le está rechazando. Ningún famoso quiere dejar su imagen e integridad en las manos de una persona como Jorge Javier Vázquez. ¿Y vosotros creéis que Telecinco remontará con el regreso de Ana Rosa y Jorge Javier Vázquez? ¿O por el contrario lo único que van a conseguir es destrozar lo único que les funcionaba, las mañanas? Como siempre estoy deseando leeros en comentarios porque seguro que hay polémica. ¡Suscríbete al canal!